¡Ay, qué feliza! ¿Qué es tu problema? No estoy lista para un examen. ¡Ay, no! Yo también. ¿Llevo una vida olvidada? ¿Por qué? ¿Por qué es no lista para un examen y yo no teléfono? ¿Y mi novia? ¿Qué debo hacer? Te recomiendo rirse. ¡Ay, no estoy riendo y sufro! ¿Qué te pones? ¿Puedes darme algún consejo? Debieras relajarte. Y toma las cosas con calma. Yo sé, pero Juan no ecuado de mi cumpleaños. Y amo a Juan. ¡Ay, no! ¿Amas a Juan? ¡Yo también! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No debes ponerte nerviosa. No tengo un cito para el baile. Lo siento. ¿Qué pasa tu pelo? Estoy agoblada y agotada. Tengo mucha tarea. Estoy muy estérica. ¿Qué me recomiendas hacer? Comemos gelado para resolver el problema. ¡Bien! ¡Bien! Mi vida es horrible. Me choca la vida. ¿Qué me recomiendo hacer? Sería bueno cuidarse. ¡Sí, buena idea! Dememos hacer ejercicio. ¡Ejercicio, al vida, estrés! Sí, pero estoy ansiosa para el fin de semana. La semana causa el estrés. ¿Qué debo hacer? Te aconsejo dormir. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. No dejemos que se nos queme la ilusión antes de que caiga el sol, antes de que muera yo por mi pasión? ¡Hue, hola! ¡Bien bonito asado Sidney! ¡Hola! Yo soy Sidney. Hoy tenemos la actriz Penelope Canch. Ella nos dirá cómo se mantiene la saludable. ¡Bien bonito, por favor, Penelope Canch! ¡Hola! Gracias por invitarme. De nada. Pero cuéntame la alimentación y qué haces mantenerse en forma. Puedes al antemento y duerme los ofensate. ¿Qué pueden la gente hacer mantenerse en forma? ¡Bien! Come comida sana haz ejercicio para mentarse en forma. Tengo buenos hábitos de alimentación. Es muy salabue de... ¿Me? Deberías competar con alguien cuando empiezas a estar a dieta. Te das cuenta que echarle mucha sal a la comida es bueno. Cuando te cuidas, fuente a la ele no contribuer a su salud. Salud. Cuando se sienta muy solo, a la gente empieza a subir de peso y se alimenta mal. ¡Mal! Cuídate el peso. ¡Pesate, Dario, para seguir a la cantidad de grasa! Es muy importante ducharse. Duerme durante ocho horas. ¡Bronciarse es un peligro a la piel! ¡No te cuedernas es insuable! ¡Tú necesitas poner creme protecta! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Pues, adiós! ¡Hasta la mañana! ¡No te cuedernas es insuable! ¡Hoy tenemos a la actriz, Panela Picant! ¡Ella nos... ¡Dira, como sé! ¡What? ¡It says, Panela Picant! ¡Ella nos... ¡Dira! 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 ¡Cup it! ¡Qué poliza! ¿Qué es tu problema? ¡Estoy lista para un examen! ¡No lista para un examen! ¡No! ¡No lista para un video! ¿Por qué? ¡No lista para un examen! ¡Y yo tengo teléfono! ¡Y no tengo teléfono! ¡No! ¡Shut up! ¡Ni vida es horrible! ¡Horribles! ¡Nos vemos en el próximo examen! ¡Horribles! ¡Miós! ¡Horribles! ¡No! Que me vuelvo loco por ti, que sin ti no puedo vivir